Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, las recetas de Doña Blanca. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien todas ustedes. Y pues hoy les voy a preparar una rica y deliciosa salsa de piña en el molcajete. Y ahorita les muestro los ingredientes. Vamos a necesitar piña, 3 dientitos de ajo, chile serrano, un trozo de cebolla, sal de grano, tomates verdes y un poquito de vinagre. Yo tengo aquí 4 ruedas de piña, aquí tengo la otra, le quité el centro para que esté más blandita y esta piña me la voy a llevar a asarla a mi comal. Voy a poner la piña aquí en mi comal, a que se hace. y aquí por un ladito voy a poner la cebolla. La cebolla es un poquito nada más, las hice así, miren, las partí de esta manera y las voy a poner también a que se hace todo junto con los chiles y el ajo. Aquí voy a poner por un ladito los ajos. También los tomates verdes los voy a poner a asar, pero necesito sacar algo de aquí y luego voy a poner los tomates a asar porque ahorita no me caben en mi comal. Pero toda esta salsita va asada. Y aquí la vamos a dejar a que se hace. Miren, así es como va mi piña. Huele tan rico, asadita. Y ahorita vamos a empezar a voltearla. Esto todavía le falta un poquito. Vamos a revisar esta. Miren, chicas, yo ya voy a sacar la piña y los chiles y mi cebolla con el ajo. Miren, este chile es chile de árbol, pero verde. También le voy a poner de estos nada más le voy a poner tres chiles y dos serranos. Pero ustedes pueden utilizar el chile de su preferencia. Yo en esta ocasión le voy a revolver el de árbol verde con serrano. Ahorita ya le voy a empezar a sacar. Y ahorita vamos a empezar a a moler primeramente la cebolla en nuestro molcajete. Ya coloqué mis tomates. No quiero que se me pase nada. Y aquí están, miren. Todo va asadito, como les dije. Para que nos quede la salsa bien sabrosa. Esta salsa está riquísima. Muy buena que queda. Ok, lo primero que voy a poner aquí en mi molcajete va a ser los pedacitos de cebolla porque estos son más duros. Junto con los tres dientitos de ajo. Aquí los voy a colocar y le voy a poner sal de grano. Y vamos a empezar a moler nuestra salsa. Que quede bien molidita la cebolla. Porque esta, como les digo, es un poco dura. O algo que quiero mencionarles también aquí, que en esta salsa yo le voy a poner nada más, son cuatro tomates verdes. Porque quiero que resalte más el sabor de la piña que del tomate. ¿Verdad? Pero eso ya es gusto de ustedes. Si ustedes quieren ponerle más tomate es cuestión de ustedes. Yo solamente le voy a poner cuatro para que me quede bien sabrosa mi salsa. Y aquí vamos a seguir moliéndole. Enseguida le voy a colocar los chiles. El chile también es a gusto como les digo. Depende como ustedes lo quieran de picocito. Y también depende del chile que le vayan a poner. ¿Verdad? Pues yo voy a empezar a moler mi chile. Voy a colocar la piña. Se la va a poner así en pedacitos. Pero vamos a machacarla también. La vamos a ir poniendo de a poquito hasta terminar con toda la piña. Para que se nos haga más fácil tenemos... Bueno, para mí es más fácil de a poco a poquito. No sé ustedes. Enseguida le vamos a poner los tomates verdes. Y así vamos a ir moliéndolos todos, machacándolos hasta que terminemos con todos los tomates. Ok, miren, ya está lista la salsa. Ahorita le voy a agregar una cucharadita de vinagre de manzana. El vinagre les ayuda a dar sabor y les ayuda a conservar su salsa por más tiempo para que no se les eche a perder tan pronto. Solamente una cucharadita. Le ponemos un poquito de sal. y le revolvemos así la voy a dejar. Yo tengo aquí unos pedacitos de piña que reservé y yo voy a estar decorando mi salsa con estos pedacitos. Aquí se los voy a colocar. Esto solamente es decoración, eso es si ustedes quieren hacerlo y si no lo quieren hacer pues la pueden dejar así. Así es como va a quedar. Eso es todo lo que le vamos a hacer a la salsa. Ya quedó lista. Bueno chicas, pues así es como quedó mi molcajete de salsa de piña. Está bien rica, se las recomiendo mucho, ojalá y la elaboren y pues yo me despido con esta rica salsita. Nos vemos en un próximo video en las recetas de Doña Blanca. Que Dios me los bendiga. Adiós.